Chicos, para los que no saben, tenemos un clan, tal vez no sea un clan competitivo, pero al menos es un clan humilde, obviamente este pequeño clan no va a aguantar las personas que estoy seguro que van a querer entrar, así que por favor entiendanme, el clan solamente puede aguantar como 25 personas, más o algo así, no todos van a poder entrar, nada más les pido que sean activos en el clan, pero no se mamen con las solicitudes, ni que el clan fuera Mia Khalifa, para aguantar tanto vato, pero nada más quería invitarles a este, así que ¿qué estás esperando? Para ser parte de los Star Llenos, pinche nombre más original, así que te estamos esperando, aunque yo no haga ni madres, pero se me comprende porque yo estoy ocupado con los videos, así de cabrón estoy, tan humilde es para darles esta oportunidad, vaya oportunidad, no la pueden dejar pasar, pero ya bañamos con el video, ¿quieren? Pero antes de comenzar, quería agradecer a los miembros del canal, por siempre estarme apoyando, los quiero mucho, pero ahora si, sin nada más que decir, empezamos de una buena vez con este video. Mamá el perro se volvió inteligente? Juan Guarnizo no entendió el punto de los videos del The Match, y por eso él cree que The Match dice esa clase de cosas, para subirse la autoestima, cuando en realidad lo hace para que los hombres, crezcamos como personas y seamos nuestra mejor versión. Pero claro, Juan lo dice porque lamentablemente es un sim, y una persona indulgente que no trabaja en sí mismo, y deja que su esposa venda fotos y videos de su cuerpo con los cuales otros sims se masturban. Con ella por eso él no reconoce que está mal lo que está diciendo, ya que su esposa lo mantiene y ridiculiza en directos, demostrando que su esposa es la que manda en su matrimonio y tiene a Juan de su cachorrito. Dios, la Asphalt, hace mucho que no hablo de ella, es tan olvidable como en las películas de Disney, bueno no tanto, ya que la Asphalt al menos es un poco más destacable. Y neta no puedo creer que esta arma esté así derrota, ya que cuando la sacaron, créanme que era una completa mierda, así como los jugadores de fútbol, que antes vivían en la pobreza y ahora cagan dinero. Asimismo le pasó a la Asphalt, ya que a sus inicios, tenía un puta madral de retroceso, pero un chingo de retroceso, créanme. No fue hasta que Activision vio que era inutilizable esta arma, y la tuvieron que bufear. Y no hombre, que pinche bufeo le hicieron, esta tenía o más bien tiene una precisión que te cagas. La neta Activision te entiendo, hiciste lo más difícil sin saber lo que iba a pasar. Sin duda hiciste lo correcto Activision, pudiste crear una de las armas más rotas que existen actualmente. Tal vez ahorita no es la más utilizada, ya que sacaron 4000 armas metas más, pero esta se encuentra por encima de varias armas. Por eso mismo, esta arma está en el rango S, una de las mejores armas que hay en el juego. Y aquí te dejo que implemento los rangos en las armas. Pero bien, pasemos con la clase, y va como dije, de una clase perfecta, y otra de precisión y otra de movilidad. Pero ¿saben qué? Mejor voy a dejar que las clases hablen por mí. En cañón nos pondremos el cañón de cuerpo a cuerpo 105mm, ya que esto nos eleva la velocidad apuntado, eso y que hay en ti demasiado de mí. En culato nos pondremos la culata estable RTC, ya que esto nos da más precisión, nos reduce un menos 15% de estremecimiento por impacto, un 3.2% de retroceso menos de horizontal, y nos reduce un 3.2% de retroceso horizontal. La neta, esta culata me gusta. En láser nos pondremos el táctico OEC, ya que esto nos eleva la velocidad apuntado, y nos da más precisión al mismo tiempo. Y pues eso tiene sentido para mí. En la cupleta nos pondremos la empuñada frontal de operador, ya que esto solamente nos reduce un menos 13% de retroceso vertical. Ya me darán mi premio, y en munición nos pondremos el cargador ampliado grande B, ya que esto nos eleva más la munición, ya que como este monstruo tiene 80 de cadencia, se va a gastar las balas tan rápido como yoga solo se pesa en las ruletas. O sea, así de rápido se van a acabar las pinches balas. Y así quedaría la mejor clase para la ASPAL. Pero pasemos con la clase de mayor precisión y estabilidad. En cañón nos pondremos el cañón de medio alcance de 200mm, ya que esto nos eleva el alcance de daño, y nos da un 20% más de velocidad de las balas. No lo sé Rick, parece falta de la velocidad de las balas. Pero bueno, en acuple nos pondremos la empuñadora frontal de ataque, ya que eso nos reduce un 8.3 de retroceso vertical y nos da más precisión. O sea que nos disminuye la dispersión de balas apuntados con la mira. Están bien mensos. Y en agarre de culo nos pondremos el adhesivo de empuñadora en granulado, ya que eso nos da muchísima más precisión. Para que así no falles ninguna bala a los enemigos. Parece que tengo puesta la camiseta de la suerte. Y así quedaría la mejor clase de mayor precisión de la ASPAL. Pasemos en putiza a dar la mejor clase de mayor movilidad. O sea para ir a rushar a lo puro insano. Y literalmente quedaría como la misma clase. Solamente aquí en culata nos pondremos la culata de armazón o WC. Ya que eso nos eleva más la velocidad de apuntado, para que así digamos velocidad. Soy veloz. Y así quedaría la clase de mayor movilidad para la ASPAL. Y ahorita que veo bien a la ASPAL mítica, parece que lanza rayos de energía. Eso me recuerda al Super Saiyan 2. Esto igual saca rayos de energía. Ventajas. Las primeras ventajas que podemos destacar de esta arma sería su cadencia y daño. Estas ventajas son las mismas primeras que la Kilo 141. Solo que la ASPAL la supera por mucho. Ya que la ASPAL tiene 28 de daño pero tiene 80 de cadencia. Y la Kilo tiene 29 de daño pero tiene 68 de cadencia. O sea uno más de daño pero menos 12 de cadencia. Sin duda la ASPAL de plano no tiene llenadera. Esta si te mata de 5 balas en un milisegundo. Sus disparos son tan letales como el ataque de Nappa. Y otras ventajas que podemos destacar de esta arma sería su velocidad de apuntado y su munición y velocidad de recarga. Ya que esta arma se podría decir que se destaca más en la velocidad de apuntado. Pero la ASPAL es excelente para los combates de medianas y cortas distancias. O sea para ir a rushear. Bueno yo lo uso para eso. Pero algunos dirán que no lo hagamos que para eso no era. Y pues su munición está completamente decente. No tiene mucho pero tampoco tiene poco. Y tienes que aceptar que esta recarga muy rápido. Y eso nos da tiempo para tener más munición en las balas para matar a los enemigos. Pero si no pues traiganle gastronomía a la niña. Y otra ventaja que podemos destacar de esta arma sería que es muy buena disparando de cadera. Y esta si tiene que digamos una muy buena dispersión de balas disparando de cadera. Eso no veo bien. Ya wey dame mis lentes. Ya que esta arma no se destaca en la dispersión de balas disparando de cadera. Y pues si está muy bueno pero como siempre no es para tanto. Solo hay que tener puro pinche fe y no mamadas para que no salga Toristori 5. Y otra ventaja que podemos destacar de esta arma sería su mirabase. Y no hablo de la mirabase de la mítica. Sino de la mirabase de la armabase. Sin lugar a dudas es muy buena. Y me acuerdo que el Oxxo que quedaba cerca de mi preparatoria. Le podrías añadir pedazos triturados de las rufles. Y echarle queso antes. No mames que pinche delicia. Literalmente era comida de los dioses. Desventajas. La primera desventaja que podemos destacar de esta arma. Sería que en esta no tienen un gran alcance de daño. De manera que dijera eso. Ya que el arma no lo tiene. A lo cual eso me lleva a la otra desventaja. Que sería que esta es muy mala para los combates de larga distancia. Ya que esta empieza a disparar chicles a más de 20 metros o más. Así que no es buena para los combates de larga distancia. Es por eso que la Kilo 141. Le gana en ese aspecto de combate de larga distancia. Ya que la Kilo si tiene mucho más alcance de daño. Pero la Asphalt no. Porque el único accesorio que le aumenta el alcance de daño. No lo aumenta mucho. Y como a este no le podemos añadir ningún accesorio en boca de cañón. Porque literalmente no te deja. Pues es imposible que esta tenga alcance. Por eso mismo les recomiendo que nada más la usen para los combates de cortas y medianas distancias. Deberían de agradecerme. Pero bueno. Hasta aquí el video. Por último. Le mando saludos a Tabaro 300. Por ser el comentario con más like en mi último video. Y dice que le recomienda hidrógeno. No tiene nada que agradecerme papus. Yo soy aquí tu servidor. Star. Perdón. Recuerda que te quiero. Y nos vemos hasta la próxima. Los quiero. Sin sonido te voy a mostrar las ventajas de tener novia. Ventaja número uno. No se no tengo. Fin de las ventajas.